¿Qué es la política de clústeres? Entendemos que en la provincia de Córdoba la política de clústeres es el mejor elemento que tenemos para aumentar la competitividad de la matriz productiva de nuestra provincia. Esta mirada se asiente en la necesidad de contar con nuevas herramientas para lograr mayores niveles de inversión, empleo, productividad, tecnología e internacionalización de nuestras empresas. Es por ello que los estados subnacionales deben generar estrategias microeconómicas para justamente desarrollar estos procesos innovadores y la potencialidad de una economía que trabaja en red. La principal ventaja que también reconocemos en esto es que Córdoba va a estar nuevamente siendo pionera y conforme a los estándares internacionales que rigen en términos de competitividad y en términos de la agenda global. Este es un logro nuevamente de la articulación del trabajo en conjunto de todos los sectores de nuestra provincia. Así que seguramente vamos a contar con un gran acompañamiento de este cuerpo legislativo y desde ya adelanto el voto positivo del bloque de Hacemos por Córdoba.